Ya, estos son los materiales para la función lumbar, la aguja, tipo de anóplicis para medir la presión de apertura, jeringa para la silocaína y los jacitos para la toma de muestra. Entonces vamos a limpiar la zona de condición. La cresta ilíaca es tu punto de corte, una perpendicular a la cresta ilíaca y ubica obviamente la columna y ubican el primer espacio. El espacio es una apófisis espinosa y otra apófisis espinosa. Infiltro la zona periférica. La muestra que debemos tomar, hay que salir limpio ahí, que debemos tomar, son totalmente limpias. Mi palma mide 10, la teoría 18. Entonces, voy a dejar que salga el litio de allí. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. 1,2,3,4 lo único que hacemos es clicar y comprimir y con esto